Hoy fue detenido en Sinaloa, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien pasará su primera noche en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Esta es la primera imagen de Ovidio Guzmán capturado. Es el momento, el de la izquierda, es el momento en que este hombre de 32 años de edad es subido el helicóptero de la Fuerza Aérea para ser llevado a la cárcel. Aquí a la derecha, en la misma pantalla, vemos la anterior, por favor. El mismo Ovidio Guzmán en 2019, cuando logró que la autoridad lo liberara por órdenes del presidente para evitar, dijo entonces, una masacre. También se dio a conocer esta, la siguiente fotografía. Es Ovidio Guzmán. Esta imagen fue tomada por agentes de la Interpol, mientras se encontraba aún en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, previo a su traslado al penal del altiplano, donde, vemos, ya le tomaron sus huellas y datos generales. Es Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, con barba. Esa es la foto, las primeras dos imágenes que se han hecho públicas. Públicas.